En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Prepararnos para la misión, renovarnos interiormente, es tarea de todos. Hemos hablado de un trípode, porque la búsqueda de nuevas vocaciones, la vivencia más auténtica de nuestros votos, y la fecundidad apostólica, están profundamente ligados. No se puede pensar el futuro de la congregación, sino en el encuentro de esos tres factores. Nos referíamos en nuestra última charla a las tareas que de un modo más particular corresponden a las hermanas mayores. Es necesario hablar ahora de los jóvenes y las jóvenes. Me imagino que es la razón por la cual me han saludado con especial amabilidad a las jóvenes. Como diciendo, trátennos bien. En el Evangelio encontramos a Jesús, que recibe esta pregunta de un joven, el que llamamos el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna, maestro bueno? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. El joven responde, los he cumplido desde niño. Jesús le replica, una cosa te falta. Si quieres llegar hasta el final, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Pero uno de los evangelistas añade esta característica a ese diálogo. Cuando Jesús le va a hacer esa invitación, dice que lo miró con amor. Jesús, fijando en él su mirada, le amó. Y le dijo, vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. En esa mirada de Cristo estaba el nuevo tesoro para ese joven. Se puede mirar esta escena como un intercambio de tesoros. Como si Cristo le dijera, el tesoro de mi mirada, el tesoro de mi compañía, el tesoro de mi alegría y de mi amor. Reemplaza todos tus tesoros. Ese es el contraste que se presenta en ese evangelio. Y hasta donde yo alcanzo a recordar, no hay ningún otro pasaje donde se hable así del amor de Cristo. Fijando en él su mirada, le amó. Le miró con amor. Se me ocurre que esta mirada de Cristo, esta amorosa mirada de Cristo, a lo largo de los siglos se ha repetido muchas veces. Se me ocurre que Cristo sigue mirando con especialísimo amor a los jóvenes. Se me ocurre que Cristo sigue diciendo a las jóvenes y a los jóvenes de nuestra época, todos los tesoros no valen lo que vale mi amistad contigo. Todo lo que tú puedas tener no suma tanto como la alegría, la bendición de mi compañía. La escena del joven rico termina de una manera triste. Ese muchacho tenía muchas riquezas. Hizo rápidamente un balance y hoy estamos seguros de que se equivocó. No supo apreciar el tesoro que Cristo le estaba brindando. Parece que más que tener riquezas, las riquezas lo tenían a él. No era él quien las poseía. Esas riquezas eran dueñas de él. Y como él tenía dueño, como él tenía señor, y como no se puede servir a dos señores, según dijo el mismo Cristo, entonces prefirió quedarse con su antiguo señor. Pero ya vemos que aquellas riquezas que tenía ese joven, no solamente lo atrapaban, sino que lo enseguecían. No pudo ver el brillo de los ojos de Cristo. Estaba ciego. Por eso debemos entender que la primera petición que ha de hacer un joven que quiera vivir su vocación religiosa a plenitud es abre mis ojos, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, porque si no veo tu sonrisa, si no veo tus ojos, entonces no voy a apreciar lo que tú me estás dando. Ustedes y yo conocemos historias de personas que se retiraron de la comunidad solamente para lamentarlo. A veces, a pocos meses de retirarse. A pocos meses. Y no estamos hablando aquí de las personas que también suceden. Gente que, después de apartarse de Dios, al dejar una comunidad religiosa son objeto de la venganza del enemigo. Porque así como Dios es misericordioso, así es vengativo el demonio. Y el demonio se goza de manera particular maltratando a aquellos que en un tiempo sirvieron a Dios. Es su manera de desquitarse, de su manera de emborracharse, embriagarse en su soberbia. Entonces, hay unos casos supremamente tristes. Pero no hablemos de esos casos de escándalos y de pecados. No hablemos de ellos. Hablemos de aquellas personas que han hecho las cosas o han querido hacerlas bien. Y sin embargo, uno habla con ellas y siguen con una nostalgia infinita. Esas historias las conocemos. Y en esa nostalgia de los que se quejan por haber abandonado una congregación religiosa, uno puede reconocer lo que estamos diciendo. Es decir, que faltaron ojos. si yo hubiera tenido ojos para valorar lo que significaba mi consagración. Y no es que las personas estuvieran completamente ciegas. Más bien parece que esas manos puercas y pegachentas que se apoderan del joven rico y que le ensucian la mirada, lo que hacen es desfigurarle las cosas. Es decir, le muestran como pequeño lo que es grande y le muestran como insufrible lo que en realidad es pequeño. Y así les pasa a algunos jóvenes. Se retiran y ¿por qué se retiran? Porque aquí no se vive el Evangelio. Pues sí, en parte tiene razón. ¿Qué comunidad podría decir aquí se vive plenamente el Evangelio de la mañana a la noche? No se puede decir. Hay fallas, hay incoherencias. Estamos trabajando, estamos dando la pelea, pero en todas partes hay errores. Pero esos errores que al joven que se retira les parecen insufribles. Es que yo ¿cómo me puedo aguantar esta hipocresía? Como sucede. Recuerdo tanto el caso de un fraile que nosotros tuvimos. A uno le duelen todas las vocaciones que se pierden, pero hay unas que duelen como más. Y esta es una de las que a mí personalmente me dolió bastante. Porque era un muchacho como ese que describe el Evangelio. Era un muchacho sano, inteligente, fraterno, sencillo, alegre. Le veía a uno como tantos dones, le veía a uno como tan naturalmente dispuesto para esta forma de vida. se retira, me voy. ¿Por qué se retira? Porque aquí hay mucha hipocresía, porque aquí mucha falsedad, lo que más le dolía a él era la hipocresía. Conclusión, se fue. ¿Se fue a dónde? A hacer carrera en la política donde no hay hipocresía. Entró en la política donde todo es sinceridad, donde nunca hay una traición, donde todos son verdaderos y todas las promesas se cumplen. ¿Qué deduce uno? Que cuando él estaba en esa lucha interior, me quedo, me voy, me voy, me quedo, ¿qué hago? En ese momento las manos pegajosas y crueles del demonio le deformaban los ojos, de manera que las fallas, que indudablemente las hay, yo no estoy diciendo que no las haya, las fallas que sucedían en el convento, él las veía como gigantescas, insoportables, insufribles, no, ¿cómo va a haber esto? Imposible. Le parecía algo colosal, porque eso tiene el enemigo malo, que de tal manera desfigura el cristalino, me refiero por supuesto de una manera metafórica, desfigura el cristalino que es el lente aquel del ojo, que uno una hormiga la ve como si fuera un dinosaurio y en cambio un elefante lo ve como si fuera una pulquita. Entonces las cosas que existen, nadie dice que no estén existiendo, los pecados, las incoherencias, los problemas, es que uno es tan chistoso, uno es tan chistoso y uno se queja por tantas cosas y esas cosas que parecen imposibles de soportar, pasados unos meses, cuando ya el demonio ha soltado todas sus carcajadas y ya dice ya lo logré, entonces ya no tiene necesidad de desfigurarle más los ojos y entonces la persona ve yo por qué me retiré al fin y se da cuenta que no valía la pena, que esa lucha era injusta y que lo que le parecía imposible en realidad era pequeño. Esta estrategia de Satanás no es muy distinta de la que sucede también en los matrimonios, en los matrimonios pasa lo mismo y por qué, por qué esa separación no, porque era insoportable una vida insoportable pero pasa el tiempo y ahí la ironía a veces es hasta más dolorosa si se quiere y esa misma persona que era exigente intolerante y estricta con su pareja porque aquí las cosas tienen que ser así esa misma persona después de años de separada llega a esa conclusión funesta que se dice con una frase cínica yo tengo derecho a rehacer mi vida y rehace su vida y ahí si es capaz de aguantar eso y más y lo peor y lo mucho entonces las razones de la supuesta separación esas supuestas razones eran en realidad pequeñas entonces uno tiene que saber sobre todo si uno es joven que aquí hay alguna gente joven otros ya somos de los mayores cuando yo ayer hablaba de los mayores claro estaba hablando de mí mismo ustedes no se dieron cuenta de eso pero yo estaba hablando de mí porque acuérdese que yo ya voy cuesta abajo ya soy de los mayores pero aquí hay gente muy joven entonces la gente joven que hay aquí tiene que hacer ese análisis lo que el enemigo va a tratar de hacer conmigo es deformarme los ojos ojalá fuera simple ceguera es una deformación de los ojos que hace que uno vea como imposible de soportar lo que en realidad no es imposible vamos a mirar brevemente unas tres deformaciones en la mirada que suele producir el enemigo en todos pero que hacen mucho más daño en los jóvenes porque tienen un poquito menos de poder en la gente madura y en la gente mayor porque usualmente la gente madura y mayor ya ha pasado por varios de esos engaños entonces ya es más difícil de engañar es como la persona que ha ido varias veces a esos mercados donde la gente pide rebaja entonces el que ya ha ido varias veces a esos lugares donde se pide rebaja y ya sabe que al principio siempre le van a decir uy eso le va a costar como 150 dólares y al final lo vende por 30 o 35 hay mercados así entonces el que ha pasado por esos mercados ya no se deja engañar porque el comerciante le diga eso es carísimo no ya no se deja engañar tan fácil o sea que la experiencia juega en favor de que no lo engañen a uno tan fácilmente sin embargo ya vimos que la edad madura también tiene sus propias tentaciones aquí todo el mundo está en peligro todos estamos siempre en el borde de la infidelidad y por eso todos tenemos que vivir con humildad y en pleno abandono al querer de Dios así que lo que voy a comentar sobre las deformaciones de la mirada creo que sirve para todos pero se sufre más se vive más dramáticamente en la juventud estas estrategias que utiliza el enemigo están claramente mostradas en los santos evangelios o sea que si uno está apegado a los santos evangelios y si uno hace oración con la palabra de Dios realmente uno se puede defender mucho por ejemplo la primera deformación es la que juega con el factor tiempo ¿cómo es esto? resulta que una persona compra una casa la persona compra una casa y tiene que pagar una cuota mensual al banco vamos a suponer para efectos de este ejemplo que tiene que pagar una cuota que se yo digamos 300 dólares es lo que le paga al banco mensualmente durante un buen número de años 300 dólares con el trabajo que recibe con el sueldo que recibe de su trabajo la persona digamos que puede pagar esa suma 300 dólares está amortizando la deuda que adquirió con el banco para tener su casita propia entonces vamos a mirar con el ejemplo este de la deuda cuál es el juego el cruel juego que el demonio quiere jugar con esa persona yo represento las cosas así de un modo muy caricaturesco pero es para que se grabe en la mente obviamente no es que el demonio vaya a aparecerse y hacer toda la escena que yo voy a describir aquí pero es para que se recuerde y para que se entienda entonces este personaje tiene que pagar 300 dólares al mes entonces el demonio se le aparece y le dice ¿cuánto tienes que pagar este mes? 300 dólares y el otro mes otros 300 ya esos son 600 y el otro mes pues otros 300 o sea tienes que pagar 900 dólares 900 eso quiere decir que si yo multiplico 300 por 12 eso me da 3,600 ¿de dónde vas a sacar 3,600 dólares? eso es lo que tienes que pagar en un año y vamos a suponer que no te van a aumentar las cuentas quiere decir que en 10 años vas a pagar 36,000 dólares 36,000 y tu sueldo ¿cuánto estás ganando tú de sueldo? pues estoy ganando como 1,100 pero vas a tener que pagar 36,000 ¿de dónde vas a sacar? nunca vas a tener ¿tú cuándo has tenido 36,000 dólares en el bolsillo? pues nunca ¿de dónde vas a pagar 36,000? no puedes tú no vas a poder con esa deuda no hay manera de que tú tengas 36,000 dólares claro con un ejemplo tan elemental como este uno se da cuenta la mentira la deuda se va a ir pagando poco a poco él nunca tiene que tener los 36,000 aquí en el bolsillo sino que va a ir recibiendo y va a ir gastando ese tipo de engaño eso se llama un juego con el factor tiempo entonces ¿cómo funciona eso en el caso de una joven? la joven es asignada a una casa donde hay una hermana con la que no se entiende eso siempre pasa hay gente con la que no se entiende gente que uno no sabe por qué lo mira mal ese tipo de cosas suceden no siempre suceden pero a veces suceden y entonces a veces la persona joven llega a una casa y trata de hacer su mejor cara llega así como con cara de ponqué así como hermanitas quiero caer bien a todas todas me van a querer yo las voy a querer a todas no vamos a tener ningún problema pero a veces uno le cae mal a alguien o alguien le cae mal a uno esas cosas también suceden entonces el demonio se le aparece a la hermanita y le dice o sea que hoy te tocó aguantarte la mala cara de la hermana de hipoplasia pues sí y mañana otra vez te toca y todo el mes te la vas a tener que aguantar y si duras aquí cuatro o cinco años estará la cara de ella siempre y la cara de ella te va a perseguir en los sueños y cuando te tomes un café en el fondo estará la cara de ella es la misma idea de la deuda si te das cuenta es amontonarle a uno el tiempo es hacerle a uno imposible el compromiso por la acumulación del tiempo o si no no asuntos de antipatía sino por ejemplo asuntos de afectividad asuntos de castidad a ti no te haría falta hoy como un buen abrazo como alguien que te dijera que eres muy importante tú te acuerdas por ejemplo de ese muchacho que tanto tanto te admiraba te acuerdas de ese muchacho Hermógenes como te admiraba como te quería te acuerdas cuando te abrazaba te acuerdas como te sentías y entonces esta hermanita como pura estúpida se pone a hablar con el demonio uno no puede hablar con el demonio pero entonces la persona se pone a hablar con el demonio ay si yo me acuerdo tan rico que me abrazaba Hermógenes tan hermoso pero Hermógenes ya no está ya no está y a ti te hace falta ese abrazo y a ti te hace falta ese cariño y te hace falta hoy cierto si hoy me hace falta y mañana y tú vas a poder vivir años y años y años muchos años sin un solo abrazo sin que nadie nunca te diga que eres importante te acuerdas como él te decía mi dulzura si yo me acuerdo ahora nadie te dirá mi dulzura te tratarán como si fueras una toronja amarga nadie te dirá mi chocolatito nadie te dirá mi ciruela todos te dirán mi toronja así obra el demonio entonces se vuelve insufrible entonces la persona dice no verdad no yo si necesito que alguien me quiera yo si necesito que al ser especial para alguien donde fue que dejé el teléfono Hermógenes venga a ver ve se vuelve insufrible pero es por un sofisma es por un engaño que se llama el engaño de la acumulación del tiempo y que uno lo puede recordar muy fácilmente con el ejemplo que dimos de el que está pagando la casa ¿cuál es la respuesta que le da Jesucristo a esa manera tendenciosa a ese engaño ¿cuál es la respuesta de Cristo? es muy sencilla a cada día le basta su afán entonces mañana tendré una tentación pues si la tentación de mañana la resuelvo mañana la tentación de hoy la resuelvo hoy mire esto es tan poderoso que es uno de los argumentos principales o es una de las estrategias digo mejor una de las estrategias principales que utiliza esta organización mundialmente conocida que se llama Alcohólicos Anónimos ellos se dieron cuenta que para una persona que tiene el vicio del alcohol es muy difícil resistir el vicio del alcohol porque el demonio le hace ese juego claro que ellos no hablan del demonio ni es indispensable pero sirve pedagógicamente ayuda el demonio le hace ese juego al alcohólico imagínate tú cinco años sin tomarte ni una gota y si vas a vivir si te quedan cuarenta años de vida cuarenta años sin un solo sorbito tú no aguantas tú no aguantas eso tú no puedes aguantar eso entonces los de Alcohólicos Anónimos utilizan una frasecita solo por hoy entonces lo que le enseñan a la persona que es adicta es yo no tengo que vencer cuarenta años yo tengo que vencer hoy yo tengo que vencer hoy y normalmente la victoria de hoy me hace más fuerte para la victoria de mañana y la victoria de hoy y mañana me hace más fuerte para la victoria de pasado mañana y así sucesivamente solo por hoy Cristo lo dijo de esta manera a cada día le basta su afán y en el Padre Nuestro versión de San Lucas decimos danos hoy nuestro pan de cada día danos hoy nuestro pan de cada día uno no le dice a Dios bueno necesito que me des toda la comida del próximo mes que me voy a sentar a comerla uno come hoy lo de hoy y mañana se comerá lo de mañana hoy se resuelven los problemas de hoy por hoy resuelvo este problema pero el enemigo quiere hacer que uno no aguante usted se va a aguantar esa vida se la va a aguantar todos los días usted no resiste eso no va a poder con eso nunca va a poder con eso jamás y como no va a poder deje de perder el tiempo deje de ser hipócrita sálgase de ahí sálgase cuanto antes sálgase sálgase ese es el engaño pero la persona que tiene la sabiduría de Dios se da cuenta que es un engaño y se da cuenta que la estrategia es el solo por hoy y es el entender que hoy tengo que vencer en el nombre del Señor y que mi pelea es la de ahora la de mañana no se sabe además muchas de las cosas que el demonio quiere presentar como insufribles es como si se fueran a repetir de la misma forma y eso no es cierto por ejemplo esa persona que se supone que me caía tan mal pues quizás fue que tuvimos un primer encuentro que no fue el más feliz pero pasa de la época y a veces la misma persona que me caía muy mal se convierte en mi amiga mi consejera la persona que me apoya la persona que ora por mí porque la gente también cambia y uno también cambia entonces era un engaño que yo tenía que aguantar 40 años de malas caras no es cierto a través de una labor prudente sabia fraterna también los prejuicios a veces se disuelven no digo que siempre pero aunque estuviera siempre la misma mala carota uno sabe que esa mala cara la tengo que aguantar un día a la vez si eso no fuera a cambiar pero usualmente a través de la paciencia a través de la oración a través del examen de sí mismo uno logra superar la mayor parte de esas cosas que dice Dios por medio del profeta Ezequiel dice yo no quiero la muerte del pecador sino que se convierta y viva nuestro Dios es un Dios que ayuda a cambiar ayuda a superar Dios no está dormido ni distraído ni enfermo Dios ayuda entonces esa es la primera deformación de la mirada y la deformación esa deformación de la mirada le hace un daño terrible a los jóvenes porque ahí es cuando están agobiados y entonces van caminando así con cara de infinita tristeza que le pasó hermana que yo creí que se podía ser religiosa pero veo que esto es imposible no se puede y tiene que ir una carga pesadísima porque ya ella se echó encima los próximos 50 60 años de deudas tú no puedes cargar con 50 60 años de deudas tú no tienes 36 mil dólares en el bolsillo para pagar lo que tendrás que pagar en los próximos 10 años tú no tienes ese dinero en este momento pero vas a ir pagando un día a la vez un mes a la vez segundo engaño son tres engaños para la mirada tres engaños principales el segundo engaño tiene que ver con lo que podemos llamar los atajos lo inmediato lo fácil esto nos tienta a todos también los que estamos en una edad madura o provecta también caemos en estas cosas pero los jóvenes son más tentados entre otras cosas porque nuestra juventud tiene vamos a llamarlo la bendición pero a ver es una bendición un poco ambigua de tener una tremenda formación tecnológica y la tremenda formación tecnológica hace que uno se acostumbre a que todas las cosas son instantáneas porque en el reino en el extraño reino que parece paraíso pero que no lo es de internet todo funciona con un clic todo es haga clic aquí entonces uno se acostumbra a lo instantáneo y uno se acostumbra a que todas las cosas son ya entonces que pasa que si yo tengo un problema hay una ventana en mi pantalla esa ventana en la parte a ver me pongo del lado de ustedes en la parte superior derecha tiene una X yo acerco el ratón a esa X y hago clic y la ventana problemática se fue entonces que pasa que yo tengo un problema en la comunidad y empiezo a buscarle el clic a la hermana para desaparecerla pero resulta que la hermana no tiene ningún clic no hay donde desaparecerla hay una cantidad de programas de computación que tienen lo que se llama actualizaciones y todas las apps o sea las aplicaciones para los teléfonos inteligentes y para las tabletas todos funcionan con aplicaciones son las apps APP abreviatura de applications entonces las apps son las aplicaciones y las aplicaciones continuamente se están actualizando actualizando y actualizando a veces se actualizan automáticamente otras veces hay que hacer una actualización manual la actualización manual supone un clic entonces yo hago un clic donde dice bajar descargar o download hago clic ahí y se renueva mi aplicación y quedo nuevamente en el principio es decir todo queda disponible joven limpio nuevo para mi las relaciones humanas no funcionan de esa manera en los computadores hay tres teclas que se han vuelto muy famosas la tecla control la tecla alt que es abreviatura de alternative control alt y la tecla del que es abreviatura de delete o si no es control alt suprimir si uno tiene un computador que tiene un problema entonces uno hace control alt del o sea control alt suprimir y sale una pantallita que dice que si uno quiere resetear el computador resetear que es como perder todo lo que estabas haciendo borrar olvidarse de eso y volver a empezar eso es resetear volver a empezar entonces tengo problemas con mi computador hablo con el ingeniero de sistemas por ejemplo del St. Dominic School y me dice claro ya probó reseteándolo hermana ese verbo ya prácticamente se entró en español yo creo que aquí se utiliza también el verbo resetear reset reset es como volver a establecer entonces control alt del se reseteó el computador si si ingeniero ya funciona bueno hermana cualquier cosa sus órdenes hasta luego ya quedó mi computador como nuevo ya todo funciona entonces yo tengo problemas con la priora voy donde la priora y le digo madre priora no me diga madre dígame hermana ya le he dicho varias veces que me diga hermana bueno hermana priora nos podemos tomar de la mano que le pasa a usted tomeme tomémonos de la mano ahora digamos juntos control al del vamos a resetearnos pues se reseteará usted con su abuelita vamos a resetearnos entonces cuando uno está acostumbrado a que las cosas son instantáneas y la tecnología lo empuja a uno en esa dirección entonces uno no tiene la paciencia del jardinero ni la paciencia del pintor ni la paciencia del cocinero que son paciencias muy importantes si usted por ejemplo trata de sacar arroz crudo por ejemplo como el que venden en el supermercado y usted trata de hacer un arroz fantástico en 40 segundos seguramente no va a funcionar no creo yo que haya manera de hacer un buen arroz en 40 segundos sé que hay muchas cosas que vienen precocidas y todo eso pero ese arroz que tiene sabor de casa que ha asimilado que ha asumido su sabor yo creo que en 40 segundos no se alcanza a hacer suponiendo que haya unos productos tan absolutamente fantásticos entonces cambie el ejemplo y diga en 3 segundos entonces cuando uno quiera resolver las cosas instantáneamente uno sufre de una impaciencia y esa impaciencia hace que uno abandone el barco antes de tiempo porque si yo no he logrado vencer este problema ya ya no lo pude vencer entonces ya no se pudo ya no funcionó entonces ¿qué hago? por eso ya hay algunas hermanas que van donde la provincial y le dicen madre madre Berta yo he pensado en resetearme ¿para dónde quiere resetearse usted? pues resetearme para mi casa porque esto no tiene sentido yo ya intenté ese es el lenguaje yo ya intenté yo ya puse mi parte en el lenguaje del mundo real yo ya intenté significa que durante media mañana traté de mejorar que en el desayuno traté de hacer buena cara y como yo espero que con un esfuerzo todo cambie entonces hemos perdido la ciencia de la perseverancia hemos perdido la ciencia de la paciencia por eso es tan importante el cultivar cosas como la crianza de animales el cultivo de las plantas o la cocina tradicional yo sé que eso causa risa pero estoy hablando en serio esas cosas son buenas esas cosas son buenas porque cuando usted va a sembrar una planta por ejemplo una planta de trigo usted la siembra a las nueve y a las nueve y cuarto vuelve y dice ¿qué pasa? porque usted está esperando que sembró y usted hace clic y ya empieza a salir y no entonces usted tiene que regar su plantita irse para su casa no hay más que pueda hacer ese día no va a poder hacer nada más ya la sembró ya la regó ya al otro día vuelve oh sorpresa no hay nada no hay nada ese ejercicio de esperar se vuelve una impaciencia muy grande y la impaciencia ha hecho naufragar muchísimas vocaciones así como les contaba la historia anterior yo he visto perderse vocaciones buenísimas gente que se va de la comunidad con lágrimas en los ojos diciendo esto nunca va a cambiar a ver ubiquémonos 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 por Dios a ver estamos hablando de una orden religiosa que ¿cuántos años va a cumplir la orden dominicana? 800 ¿cuántos años llevas tratando tú de que esto cambie? ¿cuántos años lleva? como como un año un año largo esto ya nunca va a cambiar esto ya no cambia esto es que parece que no has entendido que cuando Enrique La Cordero entra en el proyecto de refundar la orden dominicana en Colombia estaba diciendo a eso le voy a empeñar mi vida mi vida significa 30 40 50 años empujando orando llorando sufriendo hablando esperando superando desconciertos pruebas tentaciones pero nosotros somos la generación del control al del y si no funcionó ya es que yo ya traté y eso no funciona y entonces ahí es donde viene una de las epidemias de la vida religiosa sobre todo vida religiosa femenina y me perdonan pero es verdad cual epidemia cámbienme cámbienme ya no esto realmente no funcionó cámbienme por quien la cambiamos esa es la pregunta que eso es lo que habría que hacer es la pregunta que habría que hacerla si yo si quiero cambiarla yo si quiero que usted cambie ese si es el verdadero sentido yo si quiero que usted cambie entonces el enemigo nos vuelve impacientes si ve los dos juegos que hemos visto no un juego es que te quiere montar 40 años de gastos en un día y el otro juego es lo que no logres en un día no lo lograste nunca si ves como juega con el tiempo entonces si yo por ejemplo fuera a hacer una profesión perpetua digamos el 17 de agosto de 2013 yo tengo que pensar los frutos realmente durables de mi consagración van a aparecer después de años hay esa palabra tampoco usada en español pero tan elegante los frutos ubérrimos los ubérrimos frutos de mi consagración no van a aparecer en dos meses ni en cinco meses ni en cinco años entonces el bien que tú le vas a hacer donde están las de profesión perpetua por favor levantar la manita pero sin timidez ahora ya asustadas ahí no nada a medida que sigue la predicación cada vez más asustadas nada con alegría con alegría pero hay que entender una cosa el bien que usted le va a hacer a la iglesia hermana que va a profesar ese bien se va a ver en 30 en 40 en 50 años entonces usted está desde el principio tiene que pensar para largo tiempo por eso se hacen unos retiros espirituales que gracias a Dios ustedes los están haciendo para eso para que usted diga aquí de lo que se trata es de 50 años entonces yo tengo todo ese tiempo para trabajar tres años son un poquito más de mil días eso significa que 48 años son algo así como unos 16 mil días y eso significa que 50 años fácilmente son unos 17 mil días un poquito más un poquito menos 17 mil entonces usted haga cuentas voy a profesar por 17 mil días ya el pobre padre que le toque predicar las bodas de oro suyas ya no sé qué argumentos inventará pero por ahora usted haga cuentas de eso una persona joven puede pensar por ejemplo dadas las características de longevidad que tiene este hermoso país puede pensar por ejemplo yo voy a profesar por unos 20 mil días por unos 25 mil días eso significa 25 mil veces le voy a decir al señor sí y cada sí renovado cada día es el que va construyendo una obra cada sí a mí una cosa que me admira de los medios tradicionales de construcción como hay en muchos lugares de Ecuador de Colombia y de otras partes es decir donde se utiliza aquello de ladrillo argamasa cemento a mí una cosa que me admira de eso cuando llego a una casa como la que fue mi casa paterna una casa tiene miles de ladrillos miles cada uno de esos tuvo que ser puesto por alguien y usted sabe que aunque tengan mucha práctica los señores obreros o albañiles de todas maneras cada ladrillo que ponen tiene que verificar que quedó bien puesto y luego el otro bien puesto y luego el otro bien puesto y eso miles miles de veces así se hace una casa entonces si yo fuera a profesar si yo fuera a hacer mi profesión perpetua el 17 de agosto de 2013 yo pensaría cada ladrillo lo tengo que poner bien pero la casa se besa al final de esa manera uno se libra de la idea del control al deli de que todo tiene que ser instantáneo y a toda costa un problema cámbienme llévenme donde yo no tenga ningún problema es decir donde yo sea el problema porque así como yo no he sido maestro de novicios tampoco he sido provincial entonces eso es lo que les toca a los provinciales les llega al provincial llévenme a un lugar donde no haya ningún problema para que yo sea el único problema eso no puede ser tercer engaño llevamos dos ¿no? el primero es que el demonio quiere acumularle todo el tiempo en una sola usted no va a poder usted no va a aguantar tanto tiempo usted donde va a sacar 36 mil dólares segundo ejemplo segundo modo lo instantáneo lo que no se pueda lograr instantáneamente no es y el tercer modo es el más evidente el más evidente es el más sencillo y es el más frecuente y es algo que sucede con tanta frecuencia y naturalidad de un modo como tan con natural que uno a veces ni siquiera se da cuenta y es simplemente que uno solo mira lo de uno es decir lo que a mí me pase es terrible duele ay 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 duele lo que a mí me suceda es terrible si le pasa a otra persona no duele es puro egoísmo entonces como lo que a mí me suceda me duele muchísimo pero lo que yo le haga a otras personas eso no importa y lo que les pase a otras personas eso no importa entonces podemos decir que ahí está la mamá de todas las deformaciones ópticas todo lo mío es importantísimo importantísimo es que es absolutamente clave necesito atención médica inmediata qué le ha sucedido hay un cuerito que yo creo que se me infectó en esta uña necesito atención médica inmediata porque todo lo mío duele ay duele terriblemente todo duele entonces el egoísmo nos tienta a todos y el egoísmo nos vuelve por ejemplo insensibles al bien que podríamos hacer en un apostolado es que para hacer bien el apostolado uno tiene que ser sensible a uno le tiene que doler lo que está viviendo el pobre uno tiene que dolerle lo que está viviendo el enfermo a uno tiene que dolerle lo que está pasando en el mundo y uno tiene que entender que solamente a través de procesos educativos serios con verdaderos valores y con una mirada en Cristo la vida puede cambiar pero si a uno no le duele lo que pasa en el mundo y sabe por qué no le duele porque usted gasta toda su cuota de dolor en usted mismo como solo le duele lo de usted entonces no le duele la ignorancia de los jóvenes la desorientación de los niños el pecado de tantos la pobreza de tantos las enfermedades de tantos eso no le duele únicamente le duele lo suyo entonces cuando uno va a mirar los propios problemas consigue una lupa que aumenta todo 30 o 50 veces y cuando va a mirar las cosas que le suceden a otras personas entonces las ve remotas las ve por allá lejanas eso no importa si nosotros observamos las vidas de los santos fueron exactamente lo contrario es que hay dos verbos que casi no predican los maestros de novicios ahora pero a mí no me nombran maestros novicios dos verbos dos cosas que no se predican y que son indispensables y que se predicaban me parece que mucho no sé si demasiado antes la necesidad de la abnegación y del olvido de sí mismo bueno abnegación y olvido de sí mismo es lo mismo la necesidad de la abnegación y la necesidad de la mortificación de la penitencia de una vida penitencial eso está en el decreto perfecte caritatis que es el olvido de sí mismo es la capacidad de saber que aunque yo tenga necesidades afectivas un cuerito levantado mire por aquí tengo un cuerito levantado si y además tengo como una especie como no sé es como un dolor de cabeza como que me da como que no me da por eso había una hermana una hermanita que era un poco hipocondríaca o hipocondríaca y media entonces fue donde el médico pero el médico ya la conocía ¿no? entonces la hermanita dice doctor yo sé que yo antes era hipocondríaca pero lo de ahora sí es peor dice ella porque tengo un dolor como que me da como que no me da mire es una cosa como que me sube luego me baja como como que se va para la mano derecha luego se va para la mano izquierda y le dice el doctor mire tome estas pastillas y haga como que se las toma y como que no se las toma y verá que verá que se mejora hermanita la abnegación ¿qué es? la abnegación es la capacidad de ir más allá de mis dolores de mis problemas de mis preguntas de mi yo de mi carne de mi tentación es que tengo como una tentación no sé siento que la carne hierve pues vaya más allá del hervor de la carne vaya más allá del dolor sea capaz de ponerse en segundo lugar es que como puede uno decir que está siguiendo a Cristo si siempre se pone en primer lugar entonces usted se está siguiendo a sí misma entonces la abnegación es una cosa que hay que predicar a las novicias hay que predicarles eso que sean capaces de ponerse en segundo lugar es decir de superar las cosas no a mí mientras no me aclaren todo y yo no me sienta perfectamente y yo esté en un estado absoluto de bienestar con una claridad mental plena y una motivación óptima sin eso no funciono entonces claro así nadie funciona así nadie funciona necesitamos la abnegación la abnegación es precisamente la capacidad de vencer ese engaño del demonio ese engaño de estarse poniendo uno siempre en primer lugar y todo lo mío duele y todo lo mío es grave y todo lo mío es único y entonces yo yo y yo entonces toca enterrarlas con un yo yo será porque que se va a hacer y la mortificación la penitencia voluntaria en cosas sencillas yo le creo mucho a la penitencia en cosas sencillas las penitencias espectaculares sobre todo por capricho por desobediencia hacen más daño que bien eso está muy bien explicado por Catalina de Siena entre otros doctores de la iglesia la penitencia en cosas sencillas ese aprender a que yo tengo que autoeducarme porque muchos de nosotros llegamos muy mal educados de la casa esa es la realidad mal educados en qué sentido mal educados en el sentido de que nos trataron todo el tiempo como príncipes y como princesas y entonces la princesita tiene que estar así como en un cojín pero si el cojín es dorado porque si el cojín no es dorado no sirve un cojincito dorado y tiene que ser rodeada de pétalos y hay que conseguirle todas las mañanas un payaso que la motive claro llega al convento y no hay payaso sino madre priora Jesús miró con amor a ese joven y ese muchacho se perdió el tesoro de la vida no vio lo que Jesús le estaba ofreciendo su mirada fue deformada hemos recorrido los tres principales engaños de la mirada el engaño por acumulación el engaño por impaciencia y el engaño por egoísmo Dios nuestro Señor nos ayude a todos pero muy especialmente a nuestra gente joven tan hermosa que nos trae tanta alegría Dios nos ayude a todos a superar esos engaños y poder sobre todo apreciar la mirada de Cristo lo más hermoso de contemplar los ojos de Cristo es ver que en esas pupilas nosotros estamos y ese rostro mío en la pequeña pupila de Jesús eso es lo que yo soy verdaderamente ese es el espejo donde tengo que mirarme gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como el principio ahora y siempre por los hijos de los hijos de los hijos amén de los hijos de los hijos de los hijos Gracias.